Mostrando el trabajo desarrollado por Coyahuasi en materia energética, educacional y de relaciones con las comunidades, nuestra compañía se hizo presente en la cuarta versión de la Expo Minera del Pacífico 2012 con un stand de 36 metros cuadrados. La iniciativa, que es organizada por la Asociación de Industriales de Quique y apoyada por nuestra compañía, tuvo como uno de sus principales objetivos realzar a Tarapacá como una región minera con el conocimiento suficiente para proyectarse al mundo como plataforma comercial. Es una forma de mostrar cómo esta región crece gracias a la minería. Es importante no sólo por mostrarnos sino que también por señalar que estamos abiertos a la comunidad y que Coyahuasi es una empresa realmente inserta en nuestra región. Una de las cosas importantes de una feria como esta es que los pequeños se muestran y empiezan el camino a ser grande. Participar en una feria como esta es como nuestro hábitat natural de donde somos, de pica. Venimos a mostrar nuestro producto, lo que hacemos nosotros y estamos dedicados a artesanía, hacemos muchas cosas de artesanía con lara de alpaca. Durante el evento nuestra compañía también participó en las ruedas de negocios donde conoció las ofertas de los proveedores de bienes y servicios locales que pueden servir para sus operaciones.